En un sencillo acto celebrado esta mañana en Minas de Río Tinto se ha descubierto un rótulo con el nombre de Rafael Benjumea en la fachada del Archivo Histórico Minero de Fundación Río Tinto. De este modo se materializa el acuerdo adoptado por el Patronato de la Fundación en su sesión celebrada el pasado mes de junio de dar al Archivo Histórico Minero el nombre del que fuera presidente de la institución entre los años 2003 y 2021, Rafael Benjumea Cabeza de Vaca. Se rinde así homenaje a la figura del fundador de la institución, ideólogo del Parque Minero y máximo defensor de la conservación y difusión del patrimonio minero industrial de la cuenca de Río Tinto. El acto ha estado presidido por la alcaldesa de Minas de Río Tinto, Rocío Díaz Cano, y la presidenta de la Fundación, María Benjumea Cabeza de Vaca, además del director del Archivo, Juan Manuel Pérez, que destacó en una breve intervención la función y relevancia del mismo. Buenos días a todos y a todas, a todas las autoridades presentes, alcalde, María, Juanma. Bienvenidos este miércoles a un acto de justicia y sentimiento en nuestro pueblo. Es un placer para mí dar la bienvenida hoy a todas las personalidades aquí presentes para renombrar nuestro Archivo Histórico con el nombre de nuestro querido Rafael Benjumea. Hablar del Archivo Histórico de Río Tinto, luego lo hará mejor Juan Manuel que yo, es hablar de la historia de miles de familias y entidades de nuestro pueblo y de los municipios adyacentes. Conforma un conjunto de historia y patrimonio fundamental para recordar e investigar nuestro pasado, que por supuesto conforma nuestro presente. Cuando conocí a Rafael, me di cuenta del amor y la dedicación que tenía por nuestro lugar, por nuestra historia, por nuestro turismo, en definitiva, por todo lo que rodea nuestro municipio y su idiosincrasia. Rafael se mostró siempre abierto al trabajo conjunto y de la mano entre nuestro ayuntamiento y la Fundación Río Tinto. Así, y junto a José Luis Bonilla, Saúl Narbona, Aquilino y muchos otros, se fraguaron los acuerdos que hoy en día, y en una situación no tan óptima como la que hemos vivido hace unos meses, supone un grueso de las visitas turísticas de la comarca con la apertura de Corta Atalaya. Además, Rafael impulsó e hizo realidad que la principal edil del Ayuntamiento de Minas de Río Tinto, en aquel momento yo, formara parte de la Fundación de Río Tinto para el resto de los años, haciendo partícipe así al municipio de la gestión de nuestro patronato y de las actividades e iniciativas que se llevan a cabo en nuestro municipio. Una persona, pues, que todo lo que no conocimos sabemos que dejó huellas aquí, en Minas de Río Tinto. Por eso, nombrar este archivo histórico con su nombre es justo y necesario. Así que para mí es un orgullo abrir este acto. Sin más preámbulos, cedo la palabra ahora a Juan Manuel Pérez, director del Archivo Histórico de Fundación Río Tinto. Muchas gracias. Señor alcalde de Río Tinto, señor alcalde de Nerva, señor alcalde del Campillo, señora presidenta de Fundación Río Tinto, señoras y señores patronos y patronas, amigos y amigas, muchas gracias a todos por estar aquí en este acto tan entrañable. Es una gran satisfacción personal poder decir estas palabras en el acto de nombramiento del Archivo Histórico como Rafael Benjumea. No es casual que lleve su nombre. Desde la creación de Fundación Río Tinto, don Rafael ya contemplaba entre sus objetivos prioritarios la organización del Archivo Histórico y la puesta en valor de su patrimonio documental, como instrumento diferenciador del desarrollo global del proyecto. Fue un visionario y cuando lo único que había era una ingente masa documental, él vislumbraba uno de los archivos de empresas más importantes de España. Entonces quedaba todo por hacer. Todavía queda mucho trabajo, pero hoy en día podemos afirmar sin equivocarnos que tenía razón y que el Archivo Histórico Minero Rafael Benjumea se ha convertido en un referente como centro de investigación de la minería en España, reconocido por el propio Ministerio de Cultura como de gran interés para la historia del siglo XX. A modo de retrospectiva, podemos ver someramente algunos logros institucionales y administrativos, conseguidos como la declaración de bien de interés cultural, tanto de sus fondos como del edificio, la integración en el sistema andaluz de archivos, la inclusión de sus fondos cartográficos en la cartografía histórica de la Junta de Andalucía, la inclusión en el programa PARES, portal de archivos estatales del Ministerio de Cultura, la inclusión en el Censo Guía de Archivos de España e Iberoamérica, etc. Para estimar el alcance de su estado de organización actual, basta con enumerar algunas cifras. Están dispuestas a la investigación 31.837 unidades de instalación, que seguirán creciendo, ya que es un archivo activo y abierto, 9.085 unidades de documentación textual, entre legajos y libros, entre los cuales 516.472 documentos ya están digitalizados, 14.388 unidades de documentación en imagen, fotografía y también dos películas, 60.000 unidades de documentación gráfica, de planos, de los cuales están digitalizados 8.364 unidades, 46.644 expedientes personales de obreros, 1.858 expedientes del staff, en fin, fondos que son consultados por ciudadanos en general, para actos administrativos o información personal, por técnicos para trabajos de minería, por investigadores para hacer historia, por la comunidad educativa para trabajos de formación o para otros muchos actos de difusión cultural, libros, exposiciones, programas de televisión, prensa, etc. Durante este año han sido enviados online 1.924 copias digitales de documentos. Muchos retos quedan por ejecutar. Algunos ya han empezado a proyectarse con don Rafael, como la gestión electrónica y digital que nos convertirá plenamente en un archivo del siglo XXI y que permitirá la visibilidad y accesibilidad de nuestros documentos al momento en cualquier parte del mundo. Para terminar, quisiera destacar lo significado que adquiere un patrimonio documental en una comarca que milenariamente ha dependido de sus minas. El archivo es la memoria histórica de una sociedad que se reconoce en muchas de sus series documentales, por lo que lo perciben como custodio y depositorio de su propio pasado. Pero también la historia de las minas de Río Tinto con la llegada de la Río Tinto Company Límite trasciende con mucho el ámbito provincial, convirtiéndose en un emporio de la industria nacional e internacional por lo que significó en la producción mundial de cobre y piritas. Y por tanto, sus fondos también son de obligada consulta en los estudios internacionales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Es lo primero. Lo primero que quiero es de verdad daros las gracias a todos y sobre todo en el primer momento como hermana de una persona para mí más que querida, como era mi hermano Rafalo, que tenemos la suerte además de tener a dos de sus hijos aquí y que ha sabido hacer una familia increíble y que ha sabido transmitir sus valores y dentro de sus valores y sus grandes ilusiones una de las mayores era concretamente Río Tinto, desde que fue director general o consejero delegado de estas minas hace ya muchos años hasta la creación de la fundación. Con lo cual, lo primero es como hermano daros las gracias por lo que Río Tinto ha supuesto para él y desde luego nos ha transmitido desde el principio a toda la familia. Por tanto, alcaldesa querida Rocío Juanma, enhorabuena por este maravilloso archivo, alcaldes de Nerva, de Campillo, rectora de la universidad, presidenta de la diputación, patronos todos y amigos que estáis aquí porque es lo que ha supuesto siempre para vosotros todo este gran proyecto y además el cariño, el trabajo conjunto, la ilusión que entre todos habéis hecho sentir a Rafalo durante todos estos años construyendo este proyecto tan increíble y muy especialmente a nuestro vicepresidente, que además os diré que estoy aquí por él, como bien sabéis, y darle unas gracias muy especiales. Os podéis imaginar que es para mí súper emotivo que mi primer acto como presidente de la Fundación Río Tinto del Patronato de la Fundación sea concretamente pues inaugurar esto y sobre todo el nombre de Rafael Benjumea en el archivo, en un archivo que para él era una de las partes, como bien ha dicho Juanma, más importantes de lo que aquí se estaba haciendo. Pero es que no era solamente el archivo, el archivo era especial, muy especial, pero es todo lo que se ha ido construyendo en la Fundación, todo el parque minero, desde el museo y todas las diferentes actividades que en el parque minero se han ido haciendo y que además desde su concepción concibió que aquí se tenía que generar algo muy especial vinculado con todo lo que es la historia empresarial fundamentalmente centrada en lo que es la esencia de Río Tinto, como es la minería. Con lo cual, toda su ilusión desde el primer momento, lo que hoy y en el último año de su vida estaba súper orgulloso de ver en qué se había convertido todo este parque minero, cómo estaba construyéndolo y cómo además, iniciando con su primer director, con José María, con el cual vivió muchos y compartió muchos años y su actual director general, como es José Luis Bonilla. Por tanto, todo lo que habéis dicho y todo lo que tú has mencionado del contenido de este extraordinario archivo, para él, como bien sabéis, esto es la esencia de lo que realmente lleváis construyendo, que es que esto no sea el archivo de Río Tinto, de las minas, sino que esto se convierta en un centro de historia empresarial y no solamente de España, sino a nivel internacional y que desde aquí podamos integrar la grandeza que tenemos, porque aquí está la historia de algo tan grande, no solamente de los 250, de los 200 años desde que las minas lo tomaron los ingleses y todo lo bueno que trajeron, sino es que la historia de Río Tinto, que a mí es lo que más me apasiona, tiene una historia de 5.000 años, aquí hay algo muy grande y todo esto, aunque esté claramente en el museo, está también plasmado de alguna forma en toda la historia de la esta. Bueno, como os comentaba, para mí es muy emocionante estar aquí, tomar el testigo, que es un reto increíble, es un honor alucinante, pero es un reto increíble porque sé que no voy a hacer nada comparado con lo que Rafalo pudo hacer en toda su larga y dilatada historia como presidente de la fundación, pero además es que hay algo que yo creo que cuando me lo decía Javier y me dijo María, es que tienes que estar ahí, para mí ya os digo que era una persona muy especial y inmensamente querido como hermano, pero además es que me comentaba también la vinculación que nuestra familia siempre ha tenido con Río Tinto desde el principio de los tiempos de que ya se convierte en una empresa española, primero con mi tío abuelo Joaquín Benjumea, luego con un tío mío, además abuelo de José y de Enrique que aquí están y suegro de Rafalo, luego con Rafalo y digo, pues ahora me toca el testigo a mí. Como yo no sé nada de esto, lo que sé es que estoy rodeada del mejor equipo, de imposible mejor equipo y que además que es lo que con lo que casi quiero terminar, que es el sentimiento tan increíble que ha habido en doble dirección de Rafalo hacia el equipo y como bien que ha trabajado y de todo el equipo hacia Rafalo, porque el sentir que esto de que el archivo de Río Tinto lleve el nombre de Rafael Benjumea sea iniciativa de todo el equipo de Río Tinto de un equipo que para él era tan importante es algo absolutamente maravilloso y quiero a todos y a cada uno darles las gracias representado además en sus directivos como son Anquilino, Seúl, Juanma, lógicamente, Ángel y por, desde luego, también por Francis. Y ya para terminar lo único que quiero deciros es lo orgullosísimo que se sentiría, lo ilusionadísimo que se sentiría Rafalo de saber que el archivo histórico lleva su nombre y además que si hay un reto y hay un testigo que nos ha dejado y que tenemos que trabajar todos juntos es en el menor tiempo posible conseguir que esta maravilla que aquí tenemos se digitalice para que de este centro de historia empresarial que aquí vamos a posicionar en Río Tinto, en Huelva que pueda extenderse al mundo mundial. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias de corazón. También han estado presentes en el acto los miembros del Patronato, personal de la Fundación y diferentes invitados que tuvieron relación con Rafael Benjumea como el exdirector de general de la Fundación Río Tinto, José María Mantecón. Bueno, para mí ha sido un placer poder asistir a este acto de reconocimiento a Rafael Benjumea Cabeza de Vaca porque fue una persona que amó esta comarca, luchó por ella y bueno, tengo que reconocer que fuimos durante mucho tiempo grandes compañeros en el tema del trabajo para llevar adelante lo que es el Parque Minero y el archivo de Fundación Río Tinto. Gracias a él y gracias a todo por el trabajo que se ha desgrasado. El acto ha sido precioso, ha sido tremendamente emotivo y ha sido varias cosas a la vez. Un tributo rendido al gran artífice del Parque Minero de la Fundación Río Tinto y en definitiva creo que hemos hecho algo muy bonito que es a un enorme activo histórico de España histórico empresarial le hemos dado el nombre de un gran hombre. Entonces creo que todo ello compone un acto un día inolvidable que quedará en la historia de Río Tinto, en la historia de esta fundación y en el corazón de todos nosotros. Siempre hemos recordado mucho a Rafa lo benjomea amigo del alma desde hace muchos años en mi caso tengo ese privilegio más de 50 y lo hemos llevado siempre en el corazón y hemos tenido la suerte de convivir con él y de tratarle con esto todavía nuestro recuerdo será más tangible y más continuo. Para mí como rectora pero también como profesora e historiadora que he tenido muchas horas de trabajo en este archivo es una satisfacción ver que ahora lleva el nombre de Rafael Benjomea una persona que perdimos hace poco un hombre afable muy cercano y muy interesado por todos los temas de Río Tinto entonces el que su nombre esté aquí que de alguna forma inmortaliza ese vínculo me parece que es muy buena idea y que es también una idea de refuerzo de que vamos a seguir apoyando todo lo que es el parque minero el museo el archivo que es una pieza fundamental para la recuperación de toda esa memoria y que seguiremos trabajando como patronos de la fundación para que podamos aportar lo mejor posible a toda la comarca minera pues momento histórico de nuevo en lo que es la fundación Río Tinto renombrando el archivo de la fundación con el nombre de su anterior presidente del patronato de Rafael Benjomea y bueno pues creo que es un hecho importante sobre todo lo que ha dicho la nueva presidenta que es hermana del anterior presidente de María Benjomea creo que es lo más destacable aparte del hecho en sí de haber renombrado el lo que es en este caso el archivo histórico es que lo va a digitalizar lo va a digitalizar con lo cual creo que sería un momento también muy importante para la comarca que todo el mundo pudiera acceder a estos documentos que hoy en día pues bueno son los que los hemos visto sabemos la valía que tienen pero que deberían de conocerlo todas las ciudadanías y bueno y la importancia de los trabajos que aquí se desarrollan yo he estado hablando con ella de que hay muchas cosas que hacer Rafael consiguió que bueno de impulsar y en este caso de que la fundación pues al final sea un referente en el sector turístico y de sobre todo el sector turístico industrial destino industrial más de turismo industrial más importante de España he conseguido pues estabilizar un poco lo que es el patrimonio de la fundación pero que da mucho trabajo que es el que de verdad diversificar la comarca y yo espero que la hermana que es la nueva presidenta que es una mujer que está precedida de un muy buen cartel en este mundo pues que sea capaz de seguir desarrollando esta fundación como toda la comarca creo que que necesita y que se merece desde la creación de la fundación en 1987 ha ocupado un lugar preeminente en la organización del archivo histórico y la puesta en valor de su patrimonio documental desde entonces viene desarrollando un conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación manejo y organización de los documentos con el objeto de facilitar su utilización y conservación final como fuente de investigación histórica actualmente como sede del archivo histórico minero Rafael Benjumea adquiere una importancia patrimonial extraordinaria en cuanto que aglutina una abundante masa documental generada por las distintas compañías mineras que explotaron las minas de Río Tinto y de otras mineras de la provincia de Huelva su contenido abarca tanto series del mundo del trabajo como series técnicas que testimonian la explotación minera que han moldeado la comarca de Río Tinto y su sociedad en torno a una cultura minera específica y su sociedad